Anoche yo tuve un sueño Soñaba con mucha pena Que tenías otro amor Ay que dolor Cariñito mío Ay que dolor Cariñito mío Soñaba que te marchabas En brazos de otro cariño Para nunca más volver Ay que dolor Cariñito mío Ay que dolor Cariñito mío Una copa de vino me hará olvidar Esa pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar Esa pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar Esa pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar Esa pena que mata mi corazón Anoche yo tuve un sueño Soñaba con mucha pena Que tenías otro amor Ay que dolor Cariñito mío Ay que dolor Cariñito mío Soñaba que te marchabas En brazos de otro cariño Para nunca más volver Ay que dolor Cariñito mío Ay que dolor Cariñito mío Una copa de vino me hará olvidar Esa pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar Esa pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar Esa pena que mata mi corazón Una copa de vino me hará olvidar Esa pena que mata mi corazón Música 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 Esta pena que mata mi corazón, la guapa de mí no me la olvidar Esta pena que mata mi corazón Una guapa de mí no me la olvidar Esta pena